La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECID, es una fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que nace con el fin de fomentar la investigación científica de excelencia, así como el desarrollo y la innovación tecnológica necesarios para incrementar la competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. FECID trabaja para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia abierta e inclusiva, la cultura y la educación científica. La Universidad de Córdoba reconoce a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECID, por su labor en el territorio del conocimiento, apoyando al sistema universitario en el fomento de la cultura científica y la divulgación y en numerosos proyectos tan consolidados en la UCO como la Noche de los Investigadores.